Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más, esto es Big Room, canal de entretenimiento y quienes habla, Víctor Bugner, hoy con mis recomendados en música, pero esta vez es haciéndole un pequeño tributo a este DJ muy reconocido en la industria musical y les estoy hablando de A Beach, los dejo acá con sus mejores temas y estos son ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!